¡Hola a todos! Soy Academic Medal Zero y en el día de hoy vamos a recordar un título cuya saga se encuentra entre mis favoritos personales. Y que a decir verdad, es de esas muchísimas sagas que con el paso de los años terminó por caer en el olvido. Pero a diferencia de ellas, este era todo un hit de PlayStation, salió de la nada y se convirtió en un completo éxito. Su protagonista ganó el premio al mejor personaje original de un videojuego en el año 2002, pero lamentablemente al paso del tiempo terminó por ganarle a esta tan emblemática saga. Como ya lo adivinarán por el título y por la miniatura de este video, hoy vamos a recordar la saga de Sly Cooper. Bueno, al menos en esta primera parte del primer juego de la saga, Sly Cooper and the Divius Raccoons. Sly Cooper era un mapache normal, porque sí, en esta historia completamente todos los personajes son animales. Hagan de cuenta su utopia, pero combinada con la gran estafa. Pero para comenzar tenemos que regresar un par de años atrás, a cuando el pequeño Sly no tenía más de 8 años. En una de las pláticas que tuvo con su padre, le contó la verdad sobre él y su linaje familiar, la familia Cooper. Su padre le cuenta que ellos son parte del clan Cooper, una familia que generación tras generación se ha dedicado a los grandes robos. O robos de a de veras, no como los del malandro de tu colonia o el presidente de México, sino más bien como las clásicas películas de robos, las cuales sirvieron de gran inspiración para la creación de esta saga. Pero de regreso a la historia, cada uno de estos emblemáticos personajes a través de la historia tenía un modo tan característico de efectuar sus robos, que la diferenciaba de los demás miembros del clan. Uno traía unas dagas, otro una fusca y así. Pero ¿cómo es posible que durante tantísimos años este clan se haya mantenido siempre como el mejor clan de ladrones? ¿Te estarás preguntando? Y se debe a que cada uno de los antecesores escribió sus conocimientos en un libro, el Thibius Raccoonus. Cada que tuvieran problemas podían consultar este libro, ya que contenían generaciones y generaciones de conocimiento para realizar crímenes. Pero tal cual en la vida real, si molestas a las personas equivocadas, un día todo eso puede explotarte en la cara. Y justamente en ese día tan tranquilo llegan los cinco terribles. Espera, esos son los cinco friosos. Dijimos terribles. Ándale, esos. Y entre todos se tasajean a los padres de Sly. Para fortuna del chamaco, uno lo encuentran en el armario en el que se escondió. O al menos eso creemos. Pero muy tristemente, presencia el asesinato de sus padres. Pero esto no se puede acabar aquí. No, 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 señores. Porque los cinco terribles conocían la amenaza que implicaba el Thibius Raccoonus. Por lo cual deciden destruirlo. Cada uno arrancando una buena parte del libro y escondiéndolas en sus respectivos niveles. Travesura realizada, estos bueyes se regresan a su casa. Hasta que horas después la policía encuentra Sly en el área del crimen, solo y desorientado. Y como su única posesión, el bastón que pertenecía a su familia. Porque al llegar al orfanato conoce a otros dos niños que se hicieron banda rápidamente. Bentley, una tortuga súper inteligente que sería el cerebro de aquí en adelante. Y Murray, un hipopótamo sumamente fuerte que sería el músculo del equipo. Ah, aquí no se parece tanto. Pero créanme, o sea, conforme avanza el tiempo empieza a agarrar el cuerpo, así se ve más mameídos. Pero con decirles que ya desde morros hacían actos vandálicos, como robar galletas y demás cosas. Pero al crecer deciden hacerse una banda y ayudar a Sly a recuperar parte de su legado familiar cazando a los cinco terribles. Pero esto no sería tarea fácil, ya que al ir realizando atracos por todo parís, haría que la policía les tuviera puesto el ojo a nuestros protagonistas. Entrando a la historia, la asombrosa, magnífica y mi amor de primaria, Carmelita Preciosa Fox, a la cual solo hacen enojar más cuando descubre que Sly se mete a su oficina para robar los antecedentes de los cinco terribles. Pero se necesita más que eso para detener a nuestro icónico pandilla, logrando escapar y ponerse en marcha para cumplir su misión. Nuestros héroes llegan con el primero de los cinco terribles, Sir Raleigh, en el capítulo Marea del Terror. Él es un malvado maquinista que provenía de una familia muy adinerada. Pero por esto mismo su vida era muy aburrida, completamente normal. Claro, hasta que probó que era la piratería, construyendo una máquina de tormentas para hundir a cualquier barco que pasara por esta zona. Muy inteligente lo que digan, pero tras completar todas las misiones del área, Sly termina por echárselo, para después ser mandada a prisión por Carmelita Fox. Posteriormente logramos llegar al episodio Ojos de Serpiente, en donde Moonshock toda su vida fue un perro normal, el cual perros más fuertes que él lo maltrataban. Pero eso estaría por cambiar cuando fue al cine a ver una versión perruna del padrino, como los cinéfilos mamadores después de ir a ver el Joker para que me entiendan. Caracterizado por la película, decide empezar a entrenar para hacerse con poder y levantar todo un imperio. Pero Sly se lo termina echando igualmente. Hasta el Murray le gana a sus secuazos en unos arrancones. El combate al final se ve algo complicado, pero Sly vuelve a vencer, porque aunque está muy mamado, nuestro protagonista es mucho más inteligente, como Batman, que siempre trae un plan. Descubriendo que la mejor manera de derrotarlo es regresándole los impactos de su arma de fuego. Algo chistoso es que este vato es el que más veces meten a presión. No sé cómo se las arregla para salir, pero sigue regresando. Pero nuestros héroes continúan con su misión, llegando al episodio del Corel Vudú, un pantano controlado por la señorita Ruby. Nacida en Haití durante su niñez, ella solo quería tener amigos, como cualquier niño normal. Algo que nunca pudo conseguir, porque gracias a las tradiciones de su familia, las personas del hogar siempre le tuvieron miedo. El combate que tenemos con esta antagonista es de mis favoritos, debido a que la manera de vencerla mediante una danza se me hace muy divertido, y diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en estos juegos de plataformas. Aunque también la manera de vencer a Moogshot me gusta bastante. Pero solo el final, tratar esquivando las balas entre diferentes cuerdas. Pero, en fin. La señorita Ruby es derrotada y mandada a la cárcel por Carmelita Fox. Algo curioso es que en las siguientes entregas no volvemos a saber nada de ella. Y tengo que ir por el cuarto integrante de esos cinco terribles. Nomás no te vayas a creer que la vida de estos muchachos nada más se basa en venganza y andar echándose batos a lo loco. No, no, no. También van a la playa, dan el rol por China, hasta fueron a Hollywood para relajarse entre cada uno de estos episodios, tú crees. Pero también sabe cuándo es tiempo de relajarse y cuándo de chingarle. Así que continuemos. En el cuarto episodio de la aventura, Fuego en el Cielo, en donde el malvado rey panda nos pondrá las cosas muy difíciles, ya que desde joven empezó a trabajar con la pirotecnia, al quedar encantado por los que echaban en China cada año. Pasó mucho tiempo trabajando con ellos para poder presentar sus avances a los vendedores de pirotecnias locales, que terminaron por rechazarlo. Enojado y decidido a vengarse de los nobles, usó su conocimiento para asesinarlos, creando su propio imperio, como lo que quería ser el malo de Kung Fu Panda 2, pero a este sí le salió. Sly vuelve a vencer a sus seguidores y Murray tiene que volver a participar en arrancones. Pero Sly llega con el rey panda, se lo echa, y a pesar de que este último haya dominado el estilo de Pyro Fu, al final termina por ser derrotado y le dan la información a Sly de quién es el que está detrás de todo esto. Carmelita lo lleva a prisión y es el único antagonista que se redime para una siguiente entrega. Pero en este punto podemos enfrentar al quinto miembro de los cinco terribles, el malvado Clockwork. En el último episodio, la frialdad del odio. Y espero que traigas cinturón porque se te van a caer hasta los calzones cuando te enteres de que Clockwork siempre ha estado vigilando al clan Cooper, desde el inicio de los tiempos. Por si no lo habías visto, aquí está. Y aquí. Y aquí. También aquí. Clockwork siempre había odiado y envidiado al clan Cooper, a tal punto de convertir su cuerpo enteramente piezas robóticas para poder atormentar al clan hasta el fin de los tiempos. Aunque parecía que solamente Sly y su padre, Connor Cooper habían interactuado con éste, también descubrimos que durante el asesinato de sus padres, Clockwork sabía que Sly estaba dentro de ese armario, pero lo dejó presenciar la muerte de sus padres para demostrar que el linaje de los Cooper estaba destrozado, ya que no sólo había matado a los últimos miembros del clan dejando solamente con vida a su hijo, sino también demostrando que no son nada sin la ayuda del Tibius Raccoons, un plan maquiavélico. Generado por la vengancia y el odio hacia un clan solamente por querer ser reconocido como el mejor de los ladrones, puesto que el clan Cooper tenía desde el inicio de los tiempos. Pero la amenaza es demasiado grande para nuestros héroes, por lo que necesitan más potencia de fuego para hacerle frente a este malo que ronda la tierra por cientos de años. Y literalmente es lo que obtiene el equipo. Clockwork secuestra a Carmelita y sabiendo que Sly no dejaría que le pasara nada, le tiende una trampa. Pero afortunadamente Bentley, que se ha encargado de descifrar, recopilar y manejar la información durante todo el juego, hackea los sistemas de Clockwork, liberando así a Carmelita y Sly. Antiguos enemigos que hacen las paces por un bien común, pero no hay tiempo ni para darse besos ni reconciliarse. Primero hay que detener a Clockwork. Tienes que utilizar todo lo que has practicado en el juego para este último tramo de la historia, como el nivel donde tienes que escalar un Clockwork metálico gigante antes de que te alcance la lava, una serie de obstáculos que ponen a prueba tus habilidades, con un cachito de cada episodio para este solo nivel. Aunque lo más difícil era la forma de interactuar de Sly, que se volvía loco y terminaba por echarse el solo a la lava, pero son detalles. En el enfrentamiento final, así con música toda intensa y toda la cosa, usando una mochila propulsora y con ayuda de Carmelita, logra derrotar al poderoso antagonista, recordando todo el camino y oponentes a los cuales se tuvo que enfrentar para completar el legado de su clan. Recordando que sus amigos siempre estuvieron ahí para ayudarlo. Finalmente Sly logra besarse con Carmelita Fox, que era lo único que esperaba desde el encuentro que tuvieron al robar los archivos a la oficina de Carmelita. Y ese es el final de esta asombrosa aventura del Sly Cooper ante Tibius Raccoons. Ya luego tienen que evitar que otro malvado grupo rearme a Clockwork. Sly vuelve a enfrentar a un antagonista que se apoderó de la bóveda de su familia y hasta viaja en el tiempo porque el Tibius Raccoons estaba perdiendo los conocimientos escritos por generaciones y generaciones del clan Cooper. Pero esas son historias para otro vídeo. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así dejen un muy buen me gusta y compartan con sus amigos. ¿Tienes algún título que te gustaría que recordáramos para un próximo vídeo? Déjalo abajo en los comentarios que yo estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes abajo en la descripción por si gusta seguirme y si es que no quieres perderte ninguno de mis vídeos suscríbete y activa la campanita que es gratis. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós.